Es el mes de octubre y aquí en Manufacturas GEPTEDS contamos con una capacitación el día de hoy referente a cómo extinguir incendios y cómo utilizar algunos de estos equipos de extinguidores. Este es el salón de tejido y por supuesto siempre hay algunos riesgos que hay que cuidar. Contamos con algunos extinguidores como este que están viendo y muestro también el salón de tejido que ahorita está detenido por la capacitación que se tiene para nuestros empleados en Manufacturas GEPTEDS. Estos son algunos de los telares marca BAMATEDS y aquí están en la capacitación los empleados de Manufacturas GEPTEDS. Otro más. ¿Han visto los ríos de Maclecio? Gratimonio.